Si vida te hubiera dado De haberlo querido así Mi vida hubiera pasado contento y enamorado Viviendo juntito a ti Si los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amoroso Eternidamente gozo Entre caricia y bien Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Hoy me niegas, tú quieres Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un serillazo Que de pronto se apagó Amor con amor se paga Al mío le pagaron más Regresa ese amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvan a comenzar Amor si tú la quisiste La debes de perdonar Mejor es que viva triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Hoy me niegas, tú quieres Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Hoy me niegas, tú quieres